Hola Elian, cuéntame sobre, bueno, aparte de la vida en Cuba y todas esas cosas, ¿cómo ves y qué problemas tienes en la cobertura que haces para Global Voices sobre la isla? Bueno, escribo para Global Voices desde el año 2010 cuando la editora regional en español, Firuzos Choco, me pidió que si me interesaba colaborar con Global Voices y comencé a escribir sobre una información muy triste para nosotros que fue la caída de un avión en una provincia llamada Santispirdo. A partir de ese momento empecé a intentar un poco reconstruir las voces de lo que estaban hablando los globeros en la isla, de lo que estaban hablando las personas que de alguna manera tenían acceso a internet, a pesar de que todavía es muy limitado y la conexión es bastante lenta. Y en estos momentos el principal problema que tengo para la cobertura de Global Voices es que, bueno, Global Voices intenta darle voz a la globofera o a los espacios en internet, pero muchas veces pasan cosas en Cuba y tardan un poco en llegar a los espacios en internet precisamente por esta limitación de la tecnología o esta limitación en el uso de internet. Entonces ahora mismo nos estábamos cuestionando en medio de la cumbre, esperamos a que llegue a la red, o sea, perdemos una semana o intentamos empezar a avanzar en lo que esté pasando, hacemos como una cobertura en vivo de los acontecimientos sin tener todavía el reflejo de los social media. O sea, es un debate que a lo mejor no se da mucho en otros países, pero que para nosotros en Cuba forma parte, bueno, de nuestro día a día, como forma parte de nuestro día a día, intentar ser en los posts lo más incluyente posible. Cuba es un país bastante polémico en cuanto al tema político, y hay como espacios en la globofera bastante distantes o puestos unos de otros y es un poco un reto todos los días intentar que la cobertura global pues sea sobre Cuba, sea lo más neutral posible, sea, aunque bueno, en mi opinión personal, la neutralidad es bastante difícil de lograr, pero bueno, que sea lo más honesta y lo más balanceada posible. De los artículos que has escrito, ¿qué reacciones has cosechado, por decirlo de alguna manera? Digamos, a través de comentarios, ya sea en el mismo sitio web o que te hayan hecho llegar por otras vías. Bueno, casi todos los artículos que escribo para Global Voices reciben comentarios, comentarios bastante polémicos, pero reciben comentarios y en alguna medida intentamos siempre responder estos comentarios sobre los temas. Lo más interesante que me ha ocurrido ha sido muchísima gente que me intenta contactar por correo electrónico para aprender un poco más sobre Cuba a partir de lo que escribo en Global Voices. Y un poco también en la serie que escribí sobre los cables de Wikileaks, o sea, ¿qué decían los cables que liberó Wikileaks sobre Cuba? Que generó muchísimos comentarios y muchísimas réplicas ya en medios oficiales, o sea, en medios de mainstream comenzaron a replicar el post exactamente igual, porque intentaba un poco un análisis en tres posts fundamentalmente, que fue lo que escribí, de cuáles eran los temas que se estaba hablando, un análisis un poco cuantitativo al inicio, luego un poco explicando cuáles eran los temas, las posturas sobre estos temas, y fue súper interesante porque estaba publicado en exclusiva para Global Voices y de pronto nos levantaron un montón de medios. Igual otra cosa interesante es las traducciones, o sea, no es tan emocionante o tan nuevo para mí ver los posts traducidos al inglés, pero que tú entres un día y veas tus posts en Malagasy o en Aymara, o en estas lenguas que no son muy conocidas en el mundo, es extremadamente bueno porque sabes que un poco desde esos lugares donde se hablan esas lenguas se está leyendo sobre Cuba, o que al menos tienen la posibilidad de que les lleguen estas historias de Cuba. Y tú misma eres parte de la blogósfera cubana. Sí. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Bueno, ser parte de la blogósfera cubana es complicado. Es un asunto complejo porque es una blogósfera que, como te decía, está en constante crecimiento. Ahora mismo Cuba cuenta con casi 600 blogs realizados desde Cuba. Puede parecer muy poco, pero en un país con un 14% de penetración de Internet solamente, es bastante porque hay gente que está dedicando tiempo libre, que está utilizando la conexión desde sus centros de trabajo, casi nunca tienen conexión desde sus casas, para un poco contar la realidad de Cuba. Entonces, de pronto, verse inmerso en esta dinámica a las alturas del año 2008, cuando recién creé mi blog, era algo como muy solitario. O sea, no había mucha gente, no había muchos blogueros, y apenas nos comunicábamos entre nosotros. Pero en las alturas del año 2012, ya se han celebrado incluso encuentros nacionales presenciales de blogueros en Cuba. Ya se han hecho acciones ciudadanas, como la limpieza del río Almendárez, que fue convocada completamente desde las redes sociales y reunió a personas desde dentro y desde fuera de Cuba. Se han hecho programas de alfabetización informática, o alfabetización ciudadana, en temas de tecnología para personas que tienen un poco menos de conocimiento. Y entonces comienza a ser como una gran comunidad, donde todavía es difícil encontrar el consenso, pero donde se crean áreas de debate extremadamente interesantes, donde se generan diálogos muy productivos, donde estamos aprendiendo un poco de civismo, donde estamos aprendiendo un poco a ser más incluyentes, a respetar la voz de los otros, a entender que cada blog es una experiencia individual, es una experiencia única, que no tiene por qué ser la experiencia de todos, y que en cierto modo nos enseña un poco a respetar a los otros, a entender términos como libertad de expresión, como el respeto a la diferencia, fundamentalmente. Ya. Y con los medios, como... Bueno, en Cuba creo que no hay medios, sino solo es el medio del gobierno, corrígeme si me equivoco. Sí, están los medios oficiales, que son todos estatales. Los medios oficiales cubanos pertenecen a organizaciones estatales. La Central de Trabajadores de Cuba, por ejemplo, tiene su medio, el Partido Comunista de Cuba tiene su medio, la Unión de Góvenes Comunistas también tiene un medio de prensa propio, en el caso de los universitarios tienen la revista Alma Mater, y así más o menos casi todos los sectores están representados en algún medio de prensa, pero sí, ciertamente todos los medios de prensa reconocidos son estatales. La relación de la blogosfera con los medios estatales es interesante, o sea, si bien al principio no eran muy escuchados ni muy leídos porque éramos muy pocos, ahora mismo sí, sí son bastante leídos, incluso son citados, blogueros cubanos son entrevistados en medios de prensa, e incluso hay muchos temas que forman parte de las preocupaciones de la ciudadanía, que nacen primero en la blogosfera y luego la prensa o el periodismo tradicional los hace suyo, hace como investigaciones, como búsquedas más profundas, y de pronto comienza a haber como un diálogo entre los blogueros y la prensa tradicional. Lo que sí no creo que hay es una relación de profunda aversión, ni de descrédito a los blogueros, o sea, por el hecho de ser blogueros, si hay un descrédito a los blogueros por determinadas tendencias políticas, pero eso es sobre la base de argumentos políticos, no sobre la base de que seas blogueros o uses las nuevas tecnologías para contar tu realidad, como puede pasar, por ejemplo, en otros países donde el hecho de no tener título de periodista puede invalidar la voz de un ciudadano o algo así. No creo que sea el caso de Cuba aún, por lo menos hasta el momento. Bueno, gracias, señor.